¡Suscríbete! Y lo excitante es la complicidad Frente al mundo somos dos seres con respeto y tu don Y detrás de la puerta en mi alcoba es otra situación Es un arte divino glorioso, no sé, no lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos texteando en detalle de cómo se sintió Y yo, actuando tan normal porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres sin las madrugadas Pero es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades conseguidas a tu lado No es cierto que Dios cría y que el llamo después nos juntó Let's be that, sweetie Just until nobody Okay Henry Dale Richard Jane Ella quiere gozar contigo Es un arte divino glorioso, no sé, no lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos texteando en detalle de cómo se sintió Y tú, actuando tan normal porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres sin las madrugadas Él es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades conseguidas a tu lado No es cierto que Dios cría y que el llamo después nos juntó No es cierto que Dios cría y que el llamo después nos juntó Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gracias por ver el video